¿Qué quiere decir que yo tengo 40 en el espacio, en el Waking Cooler? Si ustedes nunca se han metido en un Waking Cooler, está frío. Está frío. 40 grados es frío, ¿eh? Está frío, te metes, ¡ay, güey, está frío! ¿Por qué? Porque tú vienes de una temperatura de 80 grados en el restaurante, 80 grados, si te metes al Waking Cooler y está 40, 40 de temperatura de volada baja. ¿El Waking Cooler es el de los restaurantes? ¿Sí? Sí, por eso se llama Waking Cooler, donde tú abres la puerta y puedes entrar caminando. Hay Waking Coolers que están grandísimos, donde puedes hasta manejar un forklift para bajar todas estas paletas de todo el producto que se pretende enfriar. Este es un Waking Cooler igual, solamente que está muy grande y tienes que andar en un carrito adentro. Pero es lo mismo, yo quiero saber que tengo 40 grados en mi espacio y mi evaporador me está tirando, aquí me está, a mí me está diciendo que hay 20 grados de temperatura en el evaporador, entonces yo tengo que tener 20 de diferencia, ¿verdad? Ahora, si no lo subiera, ¿qué voy a hacer? Exacto, dejarlo trabajar hasta que las condiciones se presenten, pero siempre y cuando volvamos a lo mismo, el evaporador esté limpio, el condensador esté limpio, la carga esté correcta, el SuperGit esté correcto y el SAP Cooler esté correcto, entonces yo digo, ok, tengo 20 grados de diferencia, vámonos, listo. Eso es lo que muchas veces pasa, yo que por lo menos trabajo en los Waking Cooler y Waking Freezer, cuando el cliente mete la mercancía que la cadena de frío del carro no viene a los grados que deben de ser, él me mete esa carga térmica dentro del cuarto y quiere que el cuarto siga la misma temperatura. Entonces, esos ejemplos son muy exactos a lo que uno le dice al cliente. A esto nosotros le llamamos, lo que él está diciendo, a esto nosotros le llamamos como terminología, nosotros le llamamos el Hot Pull Down. El Hot Pull Down es el tiempo que debe de durar este refrigerador, Waking Cooler, Waking Freezer, Reaching Cooler, o un refrigerador doméstico o el espacio que se pretende enfriar. Esto se le llama Hot Pull Down. El cliente no entiende que usted le recargó de temperatura y ahora tiene que pasar más tiempo hasta que la saque toda esa temperatura. Y una vez que lo saque, ya va a empezar a enfriar bien. Así que el cliente muchas veces no sabe, él solamente sabe que antes de que metieran la mercancía, al Waking Cooler estaba trabajando bien. Y ya nomás metieron la mercancía, pues cuánto duró. Usualmente el que va a meter la mercancía, abre la puertota. ¿Por qué? Porque tiene que meterse con su diablito y todas las cosas para meter todo. ¿Hay qué? Ahorita va. Entonces, ese Hot Pull Down tiene que aventarse más o menos entre una o dos horas para que baje esa temperatura. Cuando se echa a andar un freezer, luego, luego, para que en cuanto metan la, recién se echó a andar un freezer, todavía no circula todo el aceite, por las pipas y nada, todavía no hay nada. Y lo llenan de mercancía, este freezer va a empezar a congelar como hasta los tres días. Más o menos. Así que si le sucede algo así, explíquele al cliente que es nuevo el equipo. Apenas lo empieza usted a trabajar. Tiene algo que ver con la ciencia de la viscosidad del refrigerante que tiene que circular por todas las pipas. Algo raro, pero así debe funcionar. Todo el aceite debe estar funcionando por todas las pipas. Debes tener aceite por todas las pipas. Y es algo raro, pero... ¿Cuándo recién se inicia? ¿No de aire aconicionado? También. También del aire aconicionado cuando recién se... Pero yo lo digo que el freezer, porque mucha gente dice, lo acabo de echar a andar al freezer, y dice, oiga, pues metimos las cosas, pero pues no veo que congele. Dele quebradita. Por lo menos 24 horas y ya va a empezar a congelar bien. Por eso también cuando al inicio de una instalación... Eso es al inicio, esa. Al inicio. Al inicio cuando se hacen las trampas para que el aceite no evacue mucho. Muchas veces, esas prácticas, el aceite se va hacia la válvula de expansión. Por ende, también la válvula, ahí hay partes donde ya deja de trabajar. Vemos que la válvula tiene una igualación externa que es la que sale del tubo de succión. Y hay otras partes que la válvula la trae interna. Cuando uno destapa, encuentra que la válvula tiene demasiado residuo de aceite. Ahí llega y choca con el refrigerante y no la deja actuar. Exacto. Esa... ¿Se acuerdan cuando yo les mostré las válvulas semana pasada? Onde hablé de las válvulas... Lo que él está diciendo es que muchas veces las válvulas se tapan... Las válvulas TXV se tapan de aceite. Principalmente la que es... La válvula que es... No la externa. Se ecualiza externamente. ¿Se acuerdan que yo les mostré que tenía un tubito extra? ¿Ok? De eso es lo que él estaba hablando. Y cuando se hace una instalación nueva, se tiene que poner las trampas. Los P-traps. ¿Se acuerdan que yo les mostré el P-trap? La trampa que lleva el refrigerador. Se tiene que instalar para evitar que este aceite migre a las válvulas. También es necesario que haya ese aceite allí. Es necesario. También que lo tenga en la trampa. ¿Por qué? Porque este aceite tiene que estar continuamente regresando. No a gran cantidad, sino que poco a poquito tiene que estar regresando al compresor. Y por eso se pone la trampa allí. Si no, entonces tendríamos un evaporador o un TXV lleno de aceite. La diferencia de temperatura entre un Wacken Freezer son 10 grados. El Wacken Freezer, la temperatura de adentro está de 35 grados y la temperatura del apodor va a estar mucho menos que esto. Pero siempre hay 10 grados de diferencia entre un freezer. Siempre. Hay unos freezers que son mucho, muy fríos, que trabajan con un refrigerante muy frío, como es el 509, 502. Estos refrigerantes son más fríos, por lo tanto vas a tener una diferencia más menor. Pero entendiendo esta diferencia de temperatura de los evaporadores, vas a poder tú diagnosticar mucho más fácil un sistema de refrigeración que no está trabajando correctamente. No es lo mismo ver el toro de la barrera que dejarlo venir, que ya se te viene para... No es lo mismo. ¿Por qué digo esto? Pues no es lo mismo lo que yo le estoy explicando que cuando ustedes ya andan en el campo. ¿Cómo era? Sí. ¿Cómo era? A ver, ¿dónde era? ¿De aquí, de allá? ¿Cómo era? No, no, yo cuando termine el curso yo los voy a bloquear. No, 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 no ... note that these temperature differences are only rules of thumb and can be influenced by product load here is an AC evaporator coil we can see 75 degree return air with a 40 degree refrigerant boiling temperature again resulting in our 35 degree temperature difference this is typical for air conditioning units this is an example of a reach-in evaporator coil with a 20 degree temperature difference and last this is an example of a walk-in evaporator with a 10 degree temperature difference typically let's just summarize these a little bit a steam temperature application operating with a 10 degree temperature difference again a 35 degree return air 25 degree refrigerant temperature inside the coil and that gives us our 10 degree evaporating temperature we show the refrigerator medium temperature aperture and the time with a temperature difference of 20 degrees and at the same time we have 40 degree air with a 20 degree point inside giving us our 20 degree delta T and air conditioning which we previously discussed typically will operate approximately 35 degree temperature difference so if we have 75 degree design return air temperature and a 40 degree evaporating temperature inside the coil ok tómenle una fotografía a este noten noten que aquí arriba dice commercial refrigeration evaporators los dos de arriba son evaporadores comerciales tipo comercial que usted va a ver donde en los walk-in coolers, en los reach and freezers los va a ver usted en las gasolineras en el 7-eleven, en las marketas de los paisanos en las marketas de la comida americana o de X país, no importa pero es la aplicación de la refrigeración comercial comercial, no estoy hablando yo de evaporadores industriales eso ya es otro rollo pero aquí abajo está ya el del aire condicionado y esto es lo que típicamente usted va a encontrar en el aire condicionado el aire condicionado esta diferencia de temperatura es para el aire condicionado no para un mini split el mini split es diferente más adelante lo vamos a ver pero este es para un aire condicionado el mini split trabaja de forma diferente baja mala temperatura si ya está aprendiendo ya ves, ya ves hey, él no se duerme él si viene si, 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 claro pues es que tiene que tiene que estar aprovechando al máximo aprovechando al máximo bueno, vamos a tomar un descanso y este va a finalizar ya y ya vamos a a meternos a manos a la obra ahí un ratito así que los dejo ahí con esa gráfica el libro grande ahí los tengo yo te vendo uno en 500 dólares de cooperache ahí se lo presto mañana está bueno ¿no te vas a comprar juntos güey, no otros dos? ¿no te vas a comprar? ¿no te vas a comprar? no te vas a comprar y no te vas a comprar aún que si tiene un cáncio buenísimo no te vas a comprar Gracias. Bueno, entonces continuamos. Ahora sí, después de un descansito para estirar las piernas. Ya no está tan frío como la semana pasada. La semana pasada… ¿De quién? Sí, sale nomás que está muy frío, pues. Es que está muy grande el espacio. Sí, pero como allá no hay, ustedes saben qué sucede con las moléculas de calor, ¿verdad? Están saliendo para allá. Se sale para allá. Si estuviera térmicamente sellado, no estuviera así. Pero también porque esta maquinilla se apaga cada rato, ya la voy a quitar y vamos a poner la que está allá de qué lado. Para la otra semana ya va a estar puesta esa ahí. Sí, ¿verdad? No, si te sales para allá, para afuera, vas a ver que está más frío allá. Sí, sí. Todos los evaporadores van a desumidizar, meaning que se removean la mojura de la refrigeración. En algunos casos, esto es desigual, como en el caso de aire acondicionamiento, donde desumidización es un factor importante en el comfort. Sin embargo, en el caso de la refrigeración, la mojura de la mojura puede resultar en desigualdad a la productividad, such as freezer-burned food. I think everybody's experienced that at one time or another. What helps to actually determine the space humidity while the evaporator temperature difference that we previously discussed? Let's take a look at humidity levels in these various applications. An air conditioning unit with a coil temperature difference of 35 degrees will typically result in 50% humidity. A reach-in with a coil temperature difference of 20 degrees will result in 65% humidity. And a walk-in with a coil temperature difference of 10 degrees will result in 85% humidity. Again, ok, en esta parte, para que ahora sepan por qué precisamente se debe de agarrar el equipo correcto para sus aplicaciones. ¿A qué viene esto? ¿Y por qué lo comento? Porque tenemos que saber para cuánto cierta humedad puede trabajar el aire cocinado. ¿Para cuánta humedad trabaja el reach-in y para cuánto el walk-in cooler? Lo digo porque una vez fui a una llamada de servicio donde unos chinolas ¿Qué pasaba? ¿Qué pasaba? ¿Chilango o Sinaloa? Unos chinolas unos chinolas de Sinaloa pusieron un warehouse llenito así de pura marihuana. Pero tenían puros walk-in coolers. ¿Usted cree que iba a funcionar? Todas las motas se le estaba echando a perder. ¿Y ahora sabe por qué? Por la humedad. El aire cocinado es capaz de absorber el 50% de humedad. A eso trabaja. Y para eso es el aire cocinado. produce 50% de humedad. El otro 65% y el otro 85%. ¿Qué quiere decir? Que este walk-in cooler va a meter más humedad adentro del sistema. Entonces si tú estás pretendiendo enfriar todo este espacio, todo este calor, si es cierto enfría más. va a enfriar más pero también mete más humedad. Toda la planta del warehouse estaba echada a perder. Se enlamaba toda. ¿Por qué? Porque el mismo walk-in cooler metía humedad. Por eso tiene que ser cada una, cada uno de los equipos para su aplicación. Solamente. Si de por sí la planta es húmeda y luego tú metiéndole más humedad pues hace cuenta como un sembradío de frijol donde le cae agua. Usted sabe lo que pasa cuando le cae agua a un sembradío de frijol. Todo se echa a perder. Todo se enlama. Lo mismo que sucede cuando metemos un equipo que es para otra aplicación, lo metemos donde no debe de funcionar. La humedad, todos los cojos producen humedad. O sea, y esa humedad que usted ve, la que sale el agua y por el drenaje se tiene que tirar, está produciendo esa humedad del espacio. Pero a este grado, el walking cooler o este tipo de aplicación que es para un walking cooler no debe de ponerse para este tipo de aplicaciones o una planta. Ya cuando yo vi le dije no, quite todo eso oiga. ¿Cómo? Dice, pues si pagamos mucha feria. Le dije, pues no sirve. ¿Tenía que poner aire y concienado? Sí. Tenía que poner aire y concienado. Sí, sí. El cooler no debe de tenerlo para para la planta no debe de tener cooler porque el cooler mete humedad. Exacto, porque mete humedad. ¿Cómo trabaja el cooler? Con agua. El cooler se debe usar solamente para la planta que no está en floreo. Ahora ya estamos, nos fuimos de una clase a otra. Nos fuimos a la clase de marihuanation. No, 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 si tienen pensado poner eso, no lo pongan con este tipo de aplicaciones, utilicen lo que debe de ser. Ahora, muchos de ellos meten nitrógeno adentro porque la planta necesita nitrógeno y ponen unos tanques de estos y los conectan para meterle nitrógeno. ¿Por qué? Porque la planta necesita nitrógeno. Pero bueno, esa es otra cosa, lo que vamos a hacer es la aplicación que no debe ser ese tipo de de este sistema. Así que un mini split es considerado aire congestionado, va a estar en 50%, un aire congestionado regular va a estar considerado 50%, pero considera usted 50% contra 85%, pues con razón tenía la planta verde, viene en la amada, ya casi me querían golpear, usted no sabe lo que está ahí está, con la culpa.